Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos Por los ángeles de alas blancas del hospital Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa Y luchan por que nadie muera en soledad Por esas tentinelas que no duermen Para que el enfermo sueñe que va a despertar Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo Moviendo las camillas de peligro como un vas Por los viajes del trabajo surgió la labor más hermosa del mundo Y pintan de azul la oscuridad Cada noche aplodimos en los balcones La muerte huye con sus dragones Callamos al silencio un día más Nunca olvidaremos nuestro ejemplo Nunca olvidaremos la dedicación Nunca olvidaremos el esfuerzo Vuestro amor es nuestra inspiración Por los que nunca miran el reloj mientras curan Por los que hacen suyas las heridas de los demás Por los que merecen los abrazos prohibidos Y se mete contigo en la boca del lobo sin mirar atrás Por los que hacen suyas las heridas de los demás Por los que hacen el trabajo surgió la labor más hermosa del mundo Y pintan de azul la oscuridad Cada noche aplaudimos en los balcones La muerte huye con sus dragones Callamos la boca al silencio un día más Porque ya sabéis ganado a pulso El aplauso más arro del mundo Respeto y dignidad Cada vez que salimos a los balcones Porque ya sabéis por los malditos Supervivientes, si, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo